...del Poder Popular para la Defensa, el ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López. Comandante general de Operación Estratégica, y el mayor general, Alexis Ascensión López Ramírez, comandante general del Ejército Bolivariano. Comandante general de Operación Estrada. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En compañía del ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, comandante estratégico operacional, y el mayor general, Alexis Ascensión López Ramírez, comandante general del Ejército Bolivariano. ...años de esa heroica gesta, la batalla de Bárbola donde pierde la vida, el prócer neogranadino Atanasio Girardot. También se celebra la creación de este batallón por parte del padre de la patria, el padre de la patria grande de América del Sur, padre de seis naciones, Simón Bolivar, en honor a la heroica demostración de Atanasio Girardot, quien murió en el frente de batalla, aferrado a el tricolor, a la bandera nacional, ...yormán José Rubio Silva. ...entregó su vida en el propio campo de batalla. ...el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, acompañado del alto mando militar. ...se va a dar otro hecho histórico, y es que el día de hoy, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, máximo vocero y representante del poder ejecutivo venezolano electo por el pueblo en las elecciones del pasado 14 de abril, entregará tal y como lo establece la constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 236, es potestad del presidente presentar y velar por el cumplimiento del plan de desarrollo de la nación, en este caso denominado plan de la patria, para su posterior aprobación. Presidento Supervisor, Miguel Antonio Pineda Atiaga, director de la banda. Decíamos entonces potestad del presidente de la República Bolivariana de Venezuela en velar por el cumplimiento y la ejecución y presentar este plan de desarrollo de la nación, denominado plan de la patria, el día de hoy se le ha entregado durante este acto al presidente de la Asamblea Nacional, tal y como lo establece la constitución, durante el último trimestre del primer año del periodo constitucional. Es importante resaltar que en épocas pasadas, el comandante eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, hacía entrega en el año 2001, hizo entrega del plan de desarrollo de la nación de acto presente en el hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional. En el año 2007 fue entregado mediante un oficio para su discusión y posterior aprobación, tal y como lo establece nuestra carta magna en discusión durante el periodo ordinario de sesiones del poder legislativo. El día de hoy será entregado durante este heroico acto, un escenario histórico, el de este cuartel Juan Crisóstomo Falcón, escogido para hacer entrega durante este acto, además de conmemoración del 200 aniversario de la batalla de Bárbola, presentar y entregar ante la Asamblea Nacional. Y a la ciudadana María de los Reyes Arqueaga, por sus 42 años de servicio ininterrumpido. El presidente del batallón Girardot, mujer luchadora, mujer de confianza, mujer de la patria de Simón Bolívar. Decíamos entonces entregar este plan para que sea discutido y aprobado antes de que culmine este primer año. Se cuentan presentes en este evento el presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello Rodón. La ministra.